¿Cuál es el tema de la promoción de los aspectos culturales, el turismo y todo esto? Y es que en la nueva ley de la ciencia, por fin, se va a incluir el tema de la difusión del conocimiento a la sociedad en la propia ley, con incentivos y con una valoración de lo que hacen los investigadores y los profesores. Entonces, por ley ya va a estar eso incluido ahí y es algo que va a ayudar a ello. Entonces, por un lado, eso ayudará y debemos tenerlo en cuenta para exigir que la transcripción que se haga o transposición, como se diga eso, de la ley en cada comunidad autónoma, el desarrollo, pues que realmente nos exijamos que se cumpla eso. Porque nos afecta a todos en el día a día de los que hacemos divulgación porque hemos comprobado que realmente es efectivo. Yo me quedo con una palabra que es sinergias. Lo habéis dicho como mínimo en la primera mesa y en la cuarta, pero yo creo que la idea está un poco en el fondo de todo. Yo creo que es fundamental crear sinergias y, sobre todo, el tema de la geodiversidad y la biodiversidad, etc., queden integrados. Porque, aunque el concepto de biodiversidad, que parece que es mucho más conocido y todo el mundo sabe lo que es y demás, realmente tenemos el mismo problema en el fondo, de sensibilización, de conocimiento, de que los periodistas no van a las ruedas de prensa, etc. Entonces, a pesar de que la biodiversidad parece mucho más conocida, el plan este firmado a nivel internacional por todos los ministros de que se frenara la pérdida de diversidad para el año 2010, pues se acaban de reunir ahora en el año 2010 y se han dado cuenta que no se ha frenado la pérdida de diversidad, sino que ha continuado. Y entonces han puesto un nuevo objetivo en el 2020. Bueno, esto lo digo porque parece que el término de biodiversidad es como más… bueno, se conoce más y realmente al final estamos todos en una problemática final y tenemos que ir remando, como decía la diapositiva muy apropiada, en el mismo sentido. Bueno, y solamente para no ser muy largo decir que creo que el concepto de servicios de los ecosistemas, que por supuesto tendría que englobar la biodiversidad y la geodiversidad, puede ser un concepto que nos puede unir muy bien en los proyectos conjuntos, porque al final estamos hablando de servicios que tienen un valor muchas veces tangible, pero muchas también intangible y creo que ahí podemos coincidir muy bien en integrar todos los aspectos medioambientales y realmente, pues esta comunicación, transferencia a la sociedad y de tal, intentar hacerla, intentar remar juntos en la socialización de la ciencia. Yo creo que estas jornadas, desde luego, bueno, pues me parece que son un hito importantísimo para eso y que probablemente el trabajo venga después de aquí, ¿no? Pero que yo creo que, bueno, pues eso, que me quedo con ese objetivo y que trabajemos en ello. Hola, en primer lugar, dar la enhorabuena a los organizadores de las jornadas por el trabajo realizado, ya que me consta que los inicios fueron muy complicados porque tuve la suerte de poder participar en las primeras reuniones que se celebraron en Bilbao, en la sede del ICO. Pero, yendo a cosas más provechosas, indicar que la geodiversidad en el 2008 empezó a ser trabajada gracias a una acción especial que me concedió el Gobierno Vasco a través del Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Esta acción especial se titulaba Estudios sobre la necesidad de crear un observatorio sobre la geodiversidad en la comunidad autónoma del País Vasco. Lo primero que hice, como fue en 2008, en cuanto me enteré que estaban las jornadas de Granada, acudí a Granada a la presentación de la Estrategia Andaluza de la Geodiversidad. Para mí aquello, con las pocas ideas que tenía de geodiversidad, fue toda una experiencia, de verdad. Posteriormente, a partir de eso, fui presentando trabajos. En abril del 2009 se presentó, por ejemplo, un artículo que saldrá a la luz dentro de poco en la revista Fórum de Sostenibilidad, en la cual se habla de geodiversidad, patrimonio geológico y conceptos afines y como complementos esenciales en la educación ambiental del futuro. Posteriormente, en junio, y al poco de la primera reunión que hubo en el ICOF, se presentó en lo que es el Congreso del Patrimonio Geológico de Daroca una comunicación sobre el observatorio como una iniciativa en el País Vasco en defensa de la geodiversidad. Asimismo, en septiembre se presentó una comunicación en el Congreso del Patrimonio Minero de Coria, en Cáceres, en el cual se recopilaban diferentes espacios con el contenido en geodiversidad en la CAP y se apuntaba a nuevas vías para potenciar el Museo de la Minería de Gallarta. Desde aquí me gustaría agradecer todas las facilidades que me dieron para desarrollar esa comunicación. También, dentro de este marco, en una acción especial siempre hay que presentar lo que sería un informe final. Pues bien, para la elaboración de ese informe final, con los datos que había ido adquiriendo en los congresos a los que había ido presentando comunicaciones, pues quise añadir más datos. Así que se elaboró una encuesta que fue repartida, y desde aquí quiero agradecer a Miguel, el presidente del Colegio Oficial de Geólogos, que tuvo la amabilidad de divulgarlo entre todos los colegiados, en una pequeña encuesta sobre qué opinaban sobre la geodiversidad. Pues bien, a esta encuesta contestaron, aparte de algunos colegiados, esta encuesta también fue divulgada a algunas personas de la UPV. Pues bien, con todos estos datos, de las encuestas, lo que se comentó en las comunicaciones, notas que había ido tomando, en la reunión de Granada, etc., quise preparar ya lo que era el informe final. Pero antes, quise hacer algo que aquí se vendió ayer mucho, que era crear una marca. Por ejemplo, ayer se habló, cuando se habló del maestrado, nos indicó claramente que había que crear una marca. También, cuando habló el representante de Andalucía, dijo también que había que crear una marca. Pues se nos ocurrió crear una marca, que era Euskal Geodiversitatia. Y para darle el toque final ya, se presentó un calendario que fue repartido en un gran número de administraciones públicas y de entes privados, que el título era 2010, año de la geodiversidad en la comunidad autónoma vasca. Y en ese calendario se indicaba una dirección donde se pueden ver todavía algunas de las comunicaciones que aquí se han citado. Sin embargo, hubo un problema. Esto le puede pasar a cualquier estrategia. Por muy bien que estemos pensando en una estrategia, y a mí me pasó. Llevaba arrastrando una lesión y me tocó pasar por quirófano. Entonces, después de pasar por quirófano, tuve que pedir incluso un aplazamiento para presentar el informe final. Me perdí todo el sprint final de la organización de las jornadas. Y eso demuestra que aquí, aunque estemos diseñando una estrategia muy bonita, muy útil, pues no hemos tenido en cuenta, por ejemplo, el recorte presupuestario. Eso quiere decir que el recorte presupuestario nos puede mandar al traste con todas estas actividades. Bueno, pues al final lo que quería ir al grano. Para no interferir en la celebración de las jornadas, no se ha hablado mucho de este informe. Me consta que la gran parte de los miembros del comité la conocen. Pero creo que se ha elaborado a partir de una metodología totalmente diferente a la que se ha presentado en estas jornadas. Es decir, recopilando información en el exterior, a partir de encuestas, a partir de comentarios con la gente. Y entonces, en ese informe, que me gustaría poder compartirlo con todos los de la mesa, se propone la creación de un observatorio a nivel de la comunidad autónoma vasca, donde gestionar la biodiversidad, por lo menos durante los próximos cinco años. Este proceso enlazaría muy bien con el objetivo general que las hojas se repartieron ayer, que era la adecuación de un marco legal y la necesidad de crear un órgano consultivo. Pues bien, me gustaría este informe. Está a disposición de cualquier persona. Y que en septiembre, en octubre, se pudiesen mezclar los dos informes para elaborar uno nuevo. Y un pequeño detalle. Ayer cuando vine, no tenía el informe que estuvieran presentando. Un informe que al parecer había mandado por correo electrónico. Yo creo que si se van a presentar unas jornadas, se necesitaría que el personal tuviese una semana antes el informe sobre el que se va a tratar. Eso era todo. Yo quería trasladar dos ideas. Yo me quedé con la idea del representante de Andalucía, de que empezaron a trabajar con estudios, diagnósticos, inventarios, elaboraron la estrategia y les dio un tiempo, pero no se quedaron quietos. Y cuando iban a aprobar la estrategia, habían cumplido muchos de los objetivos y muchas de las acciones que estaban programadas. Yo la invitación es que, en lo que estemos seguros, en lo que podamos compartir, sigamos avanzando porque no sabemos esto lo que pueda durar. Un año, tres, cinco, lo que sea. Entonces, que avancemos porque hay muchos instrumentos. En la legislación, en los planes territoriales, hay un montón de figuras que no llevan el apellido de geodiversidad, pero tampoco llevan el apellido de biodiversidad, como decía Miren. Porque antes hablábamos de naturaleza, de conservación de naturaleza. Entonces, no nos tenemos que sentir ni discriminados ni que estamos a un lado. Entonces, hay que aprovechar que hay una legislación, hay que aprovechar porque si esperamos a que la ley lleve el apellido de geodiversidad, igual nos lleva diez años. No vamos a esperar. Están los recursos. En este momento hay una revisión de una serie de elementos fundamentales, que son las directrices de ordenación territorial, la elaboración del programa marco ambiental, el tercer programa marco ambiental, que tendrá que integrar el concepto de geodiversidad. Está en revisión el plan rector de uso-gestión de URDE-IBAI. Es un momento propicio para que metamos cuña, para que estemos presentes en esas mesas, para que reivindiquemos que la geodiversidad esté en todos los sectores, también el extractivo esté presente en esas mesas, y trabajar juntos los científicos, los gestores, los educadores, los divulgadores, y eso, trabajar, que es lo que hay que hacer. Nada más. Solo una información, debe ser esas coincidencias de la vida. No sé si la información que voy a dar no la voloro, si está bien o está mal, pero ahora acabo de recibir un mail que ha salido a exposición pública en Cataluña. La ley de la conservación de la biodiversidad y el medio natural incluye varios parágrafos sobre geodiversidad y conservación del patrimonio geológico, concretamente a partir de un inventario de puntos geológicos de interés en Cataluña. Bueno, pues, cuando discutíais, esto lo ha hecho el Departamento de Mediambién. Bueno, lo que os quiero trasladar es mi enhorabuena tanto por la intención como por los resultados. Y en cuanto a la transversalidad que hablaba antes Monge, me quiero referir un poco al de la mesa, me parece que a cuatro, en cuanto a las actividades extractivas. Bien, habéis pintado un panorama francamente idílico, con una perfecta regulación de cuál es la actividad extractiva, al menos en Cantabria, que es la zona donde estoy ahora. Bueno, todo eso de los avales, de los planes de restauración, son papel absolutamente mojado, porque el cantero es al propio tiempo el mecenas del ayuntamiento, del equipo de fútbol, del no sé qué y de no sé cuánto, por no decir otros temas. Entonces, en la práctica, planes de restauración que únicamente valen para que, dice, bueno, me dan esta zona de explotación, pongo el plan de restauración mayor y entonces ya empiezo, como me han aprobado ese plan de restauración, empiezo a abarcar más. Bueno, pues ha tenido que ser la participación ciudadana, la que entonces no en contra del cantero, sino a favor de ese monte, el que vaya allá y diga no. Y entonces, a partir de ahí es cuando la industria, medio ambiente, se han puesto las pilas, se han dicho no. Por eso quiero decir, en cuanto a transversalidad, de que no pensemos tanto en lo que las instituciones pueden hacer por nosotros, las ONGs pueden hacer por nosotros, sino que cada cual, con su entusiasmo, y con ese entusiasmo que pueda impartir a los de al lado, podamos hacer por todo la geodiversidad y todo lo que tanto nos implica en este tema. Este es mi mensaje y mi felicitación a todos vosotros. Como he estado en la mesa, pues una pequeña contestación. Una de las conclusiones que hemos sacado en la mesa es que lo que se debe castigar son las malas prácticas mineras. Y eso son malas prácticas mineras, y es la Administración la que tiene que tomar medidas y aplicar la legislación, que para eso está. Lo que... Parece que estás echando balones fuera, pero es así. La legislación es muy clara y hay que cumplirla. Y si no se cumple, alguien tiene una responsabilidad. Primero el que la incumple, y segundo el que no la hace cumplir. Entiendo yo, ¿eh? El problema es que cuando la responsabilidad está entre el Ayuntamiento, la Consejería de Industria, la Consejería del Medio Ambiente, en el momento en que se empieza a diluir las responsabilidades, el que más puede cabar loco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué ha sucedido esto? Porque había una dilución de responsabilidades. No, no. Y es la gente la que diga, se acabó. Pero esas responsabilidades están muy claras en la legislación, entiendo. Fernando va a hablar con mucha más propiedad que yo, que para eso es el jefe de minas de Segovia. Vamos a ver, es que hacer demagogia con la minería es relativamente fácil. El garantizar el abastecimiento de materias primas para una civilización y para nuestra sociedad es un poquito más complejo. Yo tuve también la ocasión de intervenir en la Escuela de Torre la Vega en unas jornadas técnicas sobre áridos. Pero es que la minería no solamente son los áridos, la minería son muchas más cosas. Y Cantabria tiene una tradición minera pues casi equiparable a la del País Vasco. Y hay ejemplos de muy buenas prácticas mineras, hay ejemplos de todo lo contrario como en todo el territorio. Las responsabilidades sí son muy claras y las leyes las definen. Y hay una autoridad sustantiva, que es la autoridad minera y la consejería correspondiente que ostenta esas competencias. La mala práctica minera es perseguible no en posibilidad, sino en obligación. Es decir, es un mandato legal. Y si alguien no incumple, pues están sus responsabilidades. Otra cosa es que también hay que demostrarlo. Es decir, no es lo mismo hablar de buena o mala praxis que demostrar lo que hay encima de la mesa. Luego, una de las cosas que pasa, sobre todo en áridos y en concreto en Cantabria, que lo debatíamos también en la mesa, es que cuando está protegido una buena parte del territorio y se ponen encima de la mesa una serie de obras públicas para las cuales hay mucha presión social y mucha necesidad, ciertas administraciones caen en la tentación de forzar las cosas y consentir la minería no del todo legal. ¿Por qué? Porque ahora mismo la concurrencia de normativa para las autorizaciones de una explotación puede llevar a una explotación a tardar entre 8 y 10 años en conseguir la autorización si es que la consiguen. Entonces, se hace un programa de obra pública sin tener en consideración estos aspectos y luego vienen las prisas. Entonces, se abren canteras de cualquier manera y no necesariamente con todas las autorizaciones porque un plan de restauración no autoriza una explotación minera. ¿Y en la práctica? No, en la práctica es ilegal. Entonces, no es una explotación minera, es un chiringuito clandestino, que eso es otra cosa y tiene su sanción en los tribunales. Entonces, claro, pero eso no es minería, eso es piratería. Entonces, condenar a un sector... Oye, por una praxis al margen de la legislación es como condenar a todos los conductores porque hay gente que se salta los límites de velocidad. Si se entiende que lo que yo he informado era condenar a un sector, perdón, pero no he querido decir eso. Lo que he querido decir es que cuando hay malas prácticas mineras es si, pese a lo que tú dices de que se puede incluar un proceso, para cuando vayas a resolver ese proceso, el monte está destruido, entonces tiene que ser... No, 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 perdona. La ley, el artículo 32 de la ley de minas es muy claro y además el SEPRO ha actuado muy rápidamente. Ante la denuncia de una actividad fuera del perímetro autorizado y más si ni siquiera hay un perímetro autorizado, hay obligación jurídica con responsabilidad civil y penal de paralizar la actividad. Y si no se hace, hay sus responsables. Con visitas del SEPRO. No, lo que pasa es que es muy fácil decir las cosas, por ejemplo, y no poner una denuncia en los tribunales. Porque, claro, las denuncias en los tribunales, si no hay una justificación detrás con argumentos sustanciales, se pueden volver contra el denunciante. Es decir, porque es que a veces se ha denunciado hasta la práctica legal y con todas las de la ley. Mira, una de las mayores barbaridades por presión social que se han cometido en Cantabria, y la hemos sufrido todos los españoles, es el cierre de Rioxín. Rioxín era la mayor mina del CIN del mundo. Se cerró por presión social en la comarca, porque había una presión urbanística tremenda, ahí había una mina cerca de Torre la Vega, y había una presión social enorme, porque ocupaba mucho territorio, para que esa mina se cerrara. Esa mina se cerró con el 60% de sus reservas por explotar. El CIN ahora es una materia estratégica imprescindible para esta sociedad, y se ha puesto a cerrar Rioxín y dispararse el precio. En los años que lleva cerrado Rioxín, se habría ganado más dinero que en sus 150 años de historia. Y estamos hablando de que parecemos precisamente una altísima crisis económica. El cierre de Rioxín supuso el cierre de toda la metalurgia del CIN española, y éramos los números uno del mundo, con todo lo que eso ha conllevado de desmantelamiento de infraestructuras. Y eso se hizo no porque la mina estuviera mal, no porque hubiera una mala praxis minera, sino simplemente en un momento, en una zona que quería una expansión urbanística, presión social, para construir. Ya hemos visto a qué nos ha llevado esa presión para construir a la sociedad actual. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas y analizarlo desde el punto de vista de los especialistas. Y hay que recordar a los ciudadanos, ahí se hablaba de que los geólogos, el problema que tenían para comunicar su trabajo a la sociedad, algo parecido nos pasa a los ingenieros. La sociedad tiene que ser consciente de que en general los profesionales estamos para dedicarnos a nuestra profesión. Y el vulgarizar los temas, sobre todo cuando se habla en cosas que son estratégicas para nuestra civilización, corremos el riesgo de meter la pata de manera irreversible. Solo quería destacar una cosa, por aquello de la transversalidad, el vínculo entre el conocimiento científico y la protección legal. Yo creo que se ha debatido en nuestra mesa creo y reafirmo aquí, por lo menos en mi opinión, que un buen conocimiento científico de base, un inventario, debe ser la base para la protección legal. Hacerlo al revés o tratar de legislar sin conocimientos científicos puede volverse en contra. Y bueno, respecto a lo que has comentado aquí mi vecina sobre las sinergias, la biodiversidad, la última encuesta creo que fue de la Comisión Europea en línea con lo del tema del objetivo 2010 de parar la pérdida de biodiversidad, creo que era el 17%, no estoy seguro del dato, el 17% de los ciudadanos de la Unión Europea conocía el término biodiversidad. O sea que tampoco estamos tan separados la biodiversidad y la biodiversidad, estamos todos en un nivel muy bajo y hay que aprovechar la sinergia y trabajar en conjunto. A lo largo de eso. Como en la mesa 1 se ha hablado por un lado de la definición de la biodiversidad como patrimonio geológico mediante su definición legal, su legislación, etcétera, parece que en la mesa 1 sí que íbamos de esa manera. Primero, definir claramente la biodiversidad. Segundo, aprovechar la legislación y los planes de definición y catalogación y categorización legal del patrimonio geológico. Los ejemplos que se han puesto pues están bastante bien. El proyecto de los LIG de LIGME y todo eso. El siguiente paso, también dentro de la transversalidad, sería que parte del patrimonio geológico debe o puede difundirse. En ese punto nos hemos... se ha acabado el debate, se nos ha acabado el tiempo. Entonces, se podría únicamente precisar, o deberíamos precisar de cara a la mesa 1, la parte con la que habríamos acabado. Evidentemente, todo el patrimonio geológico debería ir progresivamente estableciéndose de manera legal, mediante figuras de protección, mediante proyectos de definición, etcétera. Para pasar de ahí a la divulgación, pues sería una cuestión más bien de colaboración entre las administraciones y los científicos. Porque es evidente que hay aspectos del patrimonio geológico, puntos o lugares o áreas de especial interés que a lo mejor no son las más indicadas para convertirlas en lugares de atracción turística. Sin embargo, hay otras cuyo potencial es enorme y que tampoco pasaría nada. Entonces, se podría decir de alguna manera que, por ejemplo, toda la geología es enseñable, evidentemente no. La conclusión sería que la geodiversidad debe pasar por el filtro de la legislación, de la definición patrimonial y, posteriormente, su difusión geológica siempre bajo la definición o la asesoría de los especialistas. A mí casi se me acaban las jornadas y me quedo con la misma duda de cuando vine, aunque me ha valido un montón. Un poco la idea de la transversalidad y tal. Nos viene la duda de que habrá que articularlo o alguien tendrá que liderarlo porque cuando a los de turismo se nos ocurre una idea brillante de poner en valor un tema de estos para turismo, geodiversidad o de muchas cosas porque no lo atacamos desde un punto de vista es que no sabemos dónde dirigirnos porque, claro, es que nosotros vamos a turismo que tiene cuatro duros y veo que estáis los de medio ambiente, cultura y tal y nos perdemos. Y me ha encantado encontrarnos todos aquí, hay que decirlo, pero igual habría que articular para que sepamos dónde dirigirnos con nuestros proyectos en vez de tocar 200 puertas que encima nadie nos hace caso pues empezar tocando alguna que articule esa transversalidad. Simplemente quería decir una pequeña nota, tampoco tenemos mucho tiempo y es que yo por mi parte al menos he echado en falta la presencia de algún ponente que nos pueda explicar el caso o la experiencia que se ha tenido en Álava, por ejemplo, con Peña Cerrada o, bueno, pues teniendo en cuenta que estamos hablando de geodiversidad del País Vasco, pues a mí me falta esa parte, ¿no? Entonces, sin más. Yo coincido perfectamente contigo, yo también casi tengo las mismas preguntas que antes, pero también tengo la sensación de que me han servido. y recojo una reflexión que hacía Miguel, Miguel, no me acuerdo el apellido, Villalobos, que ellos cuando hace, creo que en el 2004, creo que en el 2004 hicieron un congreso parecido, ellos ya tenían un camino recorrido y cuando todo el mundo salió de allí con una sensación un poco difusa, ¿no? Un poco de que decían, pues la verdad no sé si hemos aclarado algo, no sé si ha servido para algo y él decía que el tiempo, los seis años que han pasado desde entonces, les han enseñado a todos que aquello sí sirvió. Al día siguiente no, a la semana siguiente tampoco, al mes siguiente tampoco, pero con el tiempo sirvió porque, por ejemplo, la gente se conoció y a partir de ahí empezó a trabajar juntos. Pues esperemos que por lo menos haya servido para eso. Porque supongo que esto no es más que el inicio, la primera jornada y creo que todos coincidimos en que lo importante y lo esencial es esta interacción entre los gestores, universidades, en fin, ¿cómo? O sea, acabamos mañana con la excursión y en adelante, ¿qué? O sea, ¿la gente a dónde ha de acudir para preguntar o para hacer un seguimiento o para hasta la siguiente jornada? Bueno, en adelante yo creo que la respuesta ha dado Javier y es trabajar, trabajar y trabajar y para eso todavía no está del todo definido cómo va a ser el comité, lo que fuera, pero a partir de ahora lo que nos toca es trabajar. Como bien dice el título de las jornadas, no pretendemos nada más que establecer las bases, ni siquiera la estrategia, las bases para empezar a desarrollar la estrategia y a partir de aquí a los que nos o se involucren en este tema pues les tendrán que dar muchas vueltas a la cabeza y esperemos dentro de unos cuantos años poder presentar alguna conclusión y algo que merezca la pena. Un par de comentarios muy rápidos. Uno, me atrevería con toda la cautela del mundo a hacer una sugerencia que los responsables de la organización de esto, que lo habéis hecho muy bien y os felicito, que para el futuro inmediato os marcarais algún objetivo concreto y modesto. Algún objetivo concreto y modesto que además tiene el valor de estimularle a uno cuando logra ese objetivo que se ha marcado. Luego también me atrevería a comentar que creo que debemos huir de algo que ha surgido aquí en la discusión que es la contraposición entre buenos y malos. Los mineros depredadores y el pobrecito medio que sufre todo. Yo creo que lo que hay que buscar es la colaboración entre esos sectores porque los mineros dependen de la geodiversidad y entonces pues bueno y les interesa mucho también al sector le interesa mucho que la conciencia del significado y la importancia de los elementos geológicos entre en la sociedad y que probablemente más que pelearse lo que hay que buscar es el camino de aunar esos intereses que no siempre van a ser iguales pero yo creo que son no demasiado difíciles de aunar. Yo sin más recordar en realidad ayer hubo una ponencia que es relativa al borrador de la estrategia geodiversal de Urdaibay y entonces el primer objetivo es como reserva biosfera que es que sirva de experiencia piloto estas jornadas surgían o surgen para crear las bases de la estrategia pero que se van a utilizar principalmente en la experiencia piloto que va a ser de Urdaibay o sea se va a seguir con el trabajo que se está empezando entre ayer y hoy y mañana y como decía Xavi además Urdaibay está en una fase de revisión del plan rector de uso y gestión que permitirá poder llegar luego incluso poder llegar a poner en valor los lugares de interés geológico y protegerlos o de llegar a la digamos a darles el nivel necesario entonces la idea de los organizadores ha sido siempre que estas jornadas sirvieran pues como ayer se hizo para crear un nadafo sobre la reserva biosfera pero como lo de hoy que nos sirva al equipo técnico de la oficina técnica de Urdaibay para poder luego desarrollar lo que es la estrategia de diversidad de Urdaibay y luego poder ya elevarlo a una estrategia genérica de la comunidad autónoma del País Vasco es decir eso no se va a quedar aquí desaparecido Urdaibay va a ser un poco el motor y lo que va a servir para aglutinar el resto no se va a quedar ahí no se va a quedar